Residentes de la Comuna 13 denuncian persecución a jóvenes del sector aseverando que miembros de la policía han realizado especies de allanamiento sin órdenes oficiales, al parecer dirigidos por miembros de bandas criminales a las que están brindando apoyo en las disputas que sostienen con otros grupos delincuenciales. La comunidad además señala que miembros policiales les proporcionan cascos y chalecos antibalas a delincuentes del sector con el fin de que estos puedan protegerse durante los enfrentamientos armados. Pese a lo anterior, las autoridades señalan que no hay denuncias oficiales respecto a estos supuestos hechos. Ante una reacción por una balacera no existe ninguna orden judicial, hay un requerimiento ciudadano y hay que atenderlo. No vamos a tolerar un solo acto de corrupción, frente a eso las directrices institucionales son claras. No toleramos un solo acto de corrupción y en esto estamos prestos a recibir cualquier información y damos resultados efectivos investigando y verificando las informaciones. A pesar de que el fenómeno denunciado se ha convertido en materia de investigación, la zozobra y el temor continúan apoderándose de la comunidad que se siente desprotegida ante estas complejas circunstancias de orden público.